¡Buenas, buenas! Ricote, ajá, ricote, ajá Hoy nos sentimos, ¡ah! Hoy nos sentimos, ¡ah! Chupable, mamable, es el palito más picable Chupable, mamable, chupable, mamable, chupable Mamable, es el palito más picable, chupable Mamable, es el palito más picable Ajá, que sí, ajá, que sí, ajá, que sí ¡Buenas, buenas en cualquiera parte de la bolita del mundo en que usted se encuentre! No sé cómo te sientes, pero hoy me siento chupable, mamable Y hasta el palito lo tengo masticable Y los deditos, la ambible Cuenten todo y no digan nada